Hola mis amigos de YouTube, esto es Karim del canal Merak.Fragancias Ahora les traigo un review de una fragancia bastante sexy, una de las más sexy que yo he olido en mi vida Por lo tanto, es un imán para chicas Pero antes de presentarte esta asombrosa fragancia, quiero darle las gracias a mi amigo Gabriel Que fue el que me proveyó de esta fragancia para poder traer este review Es que no olvides de apoyarlo en su Instagram y también dejaré el link de su Instagram en la descripción Y también dejaré en la descripción mi link de Instagram para que puedas seguirme para más consejos de fragancias Y como ser un hombre muy atractivo para las mujeres Asimismo, dejaré los links de mis otros canales para que puedas apoyarme ahí Y sin más preámbulos, te presento la fragancia es Tom Ford Nord Extreme Te diré las notas que esta fragancia tiene Es dulce, es aromática, flor blanca, también es cítrica, amaderada, un poco atalcada, amber y vainilla La fragancia, chicos, es una de las más sexy que he olido en todo este tiempo Es bastante recomendable, la verdad Es cuando la sprayas, es un poquito fuerte, un poquito escandalosa hasta cierto punto Cuando recién mete el express a tu cuerpo Si la hueles de la botella Vas a sentir más que todo lo que es el amber y la vainilla Pero al sprayarlo, se siente un poquito más atalcada y amaderada también Pero a medida la fragancia se disuelve con tu cuerpo Empieza a salir más que todo lo que es la vainilla y el amber y la madera al final Lo cual le da una sensación bastante sexy, bastante masculina Es una fragancia que realmente te envuelve No es escandalosa de que te van a oler a una milla de aquí Pero es una fragancia que invita, que atrae, que en pocas palabras es un imán para las mujeres Estaba investigando más acerca de esta fragancia Y me di cuenta que Tom Ford Si has mirado quién es él como persona Puedes darte cuenta que él es un hombre bastante varonil, masculino Que hasta cierto punto las mujeres lo definen como un hombre romántico Como un macho alfa Y esto es lo que esta fragancia representa Por esa razón me atrevo a decir de que Tom Ford fue la imagen de esta fragancia Y ha sido la única fragancia en la cual él mismo ha sido la imagen Porque él seguramente al mirar o oler esta fragancia dijo Esto es lo que me representa Tom Ford North Extreme Empezando por la botella Lo cual es bastante elegante Tiene la F de este lado, tiene la T Aquí también Me gusta el color Es súper elegante Esta fragancia definitivamente la pueden usar jóvenes adultos y adultos mayores ¿Por qué? ¿Por qué jóvenes adultos? Bueno, hay excepciones para jóvenes adultos, para serte honesto Porque esta fragancia solamente la pueden ocupar ese tipo de jóvenes adultos Que les gusta verse bien, elegantes Sentirse elegante y atractivo Ese tipo de macho alfa que las mujeres están buscando Y para adultos mayores esta fragancia es totalmente perfecta Porque saca de ti o te deja ver O las personas pueden tener una perspectiva de ti al olerte Eres ese hombre maduro, sabio, fuerte En ambos casos esta fragancia dice Soy masculino, soy un hombre alfa Pero a la misma vez tengo ese toque romántico Que es todo lo que es todo lo que las mujeres quieren Esta fragancia es perfecta para llevarla a citas, a bodas, a algún meeting De que sea elegante De que tengas que ir bien vestido Porque eso es lo que esta fragancia proyecta Proyecta masculinidad Proyecta elegancia Proyecta romanticismo Lo cual a mi me parece que es una fragancia perfecta Un imán perfecto para las chicas Así es que si estás planeando Este 14 de febrero Llevar a tu chica a algún lugar Definitivamente esta fragancia Es algo que te recomiendo 100% comprar Para que te la pongas Para que tu chica quiera estar cerca de ti todo el tiempo Así es que ya saben chicos Si eres ese tipo de chico elegante Hombre maduro Que te gusta oler bien Que te gusta atraer a las mujeres Que quieres enamorar más a tu novia o a tu esposa Bueno, esta fragancia es perfecta para ti Antes de que vayas y compres esta fragancia Te recomiendo que la huelas primero Porque así como puedes amarla Puedes odiarla Porque no todos somos iguales Hay chicos que no les gusta sentirse Tan elegantes Tan masculinos Tan románticos Les gusta sentirse más como juguetones Entonces pues si eres uno de estos chicos Otra fragancia es para ti Pero si te quieres sentir un hombre Pues un macho alfa Elegante Maduro Que sabes lo que quieres en la vida Romántico Bueno, esta es totalmente la fragancia perfecta Si te gustó el video Por favor darle like Suscríbete Por favor también compártelo Para que esta comunidad siga creciendo Y pueda traerte más reviews como este Para terminar el video Quiero volver a agradecerle a mi amigo Por habernos proveído de esta fragancia Así que por favor apóyalo Para que podamos traerte más fragancias como estas Y como lo dije Apoya su Instagram Dejaré el link en la descripción Y apóyame también Para poder seguirte Atrayendo este tipo de trucos Para poder ser más atractivo con las chicas